¡Suscríbete! Ya casi llegamos. La entrega de todos los androides a las autoridades hace que el país se detenga. Se están cerrando hospitales y escuelas, cortes de agua, electricidad y fallas en la red son probables. Lo más preocupante de todo es que nuestras Fuerzas Armadas perdieron dos tercios de su personalidad. Mejor escuchemos música. Un poco más allá hay un gran carguero llamado Jericó. Cuando llegues, busca a Marcus, te ayudará. El último bus hacia la frontera sale a la medianoche. Tienen que tomarlo a toda costa. Del otro lado será más seguro. No es mucho, pero sirve de algo. Mi hermano vive en Ontario. Ya te di su dirección. Con él podrán esconderse hasta que las cosas se calmen. Eres muy valiente, pequeña Alice. Mereces ser feliz. Le agradezco por todo, Ross. Avísenme cuando lleguen allá, ¿sí? Y tengan cuidado. Cuídense mucho. Vamos, chicas. Es mejor que nos vayamos. Debemos tomar el autobús. Debemos tomar el autobús. La colonia se refieren. No te aseguro. No, no, no No, no, no Las autoridades ordenaron que todos los androides se han entregado de inmediato a la estación de policía o al cuartel del ejército más cercano Si le preocupa su seguridad, marque el número en pantalla y las autoridades acudirán por su androide Bajo ninguna circunstancia debe tratar de destruir a su androide Son impredecibles y pueden... Alicen se cita a un lugar cálido Los androidees pacientes Nada malo Y los policías No es dispensos No es dispensos No es dispensos Y entonces llegó la policía y abrieron fuego Sé que solo son máquinas, pero... Parecen ser personas, personas de verdad Tras la crisis androide y la neutralización de todos los androides militares Las fuerzas estadounidenses en el ártico tuvieron que retirarse Lo que dejó el camino libre al ejército ruso Pero según algunas fuentes Las fuerzas rusas también parecen haberse retirado misteriosamente Por el momento el Kremlin no ha hecho ningún comentario Pero es muy posible que el ejército ruso Se haya enfrentado a una crisis similar entre sus propios androides El presidente de las Naciones Unidas, Douglas Cornwell Citó a la organización a una conferencia internacional sobre el estado del ártico De cualquier modo, el peligro de una tercera guerra mundial parece haber sido descartado por el momento Se llegó a un nuevo nivel Y ahora no hay ninguna duda de que estas máquinas Se desestuó hasta que se han convertido en un verdadero Un libro para la sociedad Llegó Desde que destruyamos nuestras máquinas Antes de que nos destruyan ¿Cómo te sientes? Tengo calor y frío al mismo tiempo Quédate con ella Trataré de hallar a Marcos El último autobús sale en dos horas Y la terminal está muy lejos No tenemos mucho tiempo Nos iremos en cuanto tengamos pasaportes Cara Tengo que decirte algo Es sobre Alice En el autobús tendremos tiempo para charlar Volveré Quédate con Alice Las autoridades ordenaron que todos los androides sean Los androides Los androides Había androides en toda la plaza Y entonces llegó la policía ¿Y cuál es elias? Los androides Abrieron fuego Con Se que solo son mas El presidente de las Naciones Unidas, Douglas Córdova, citó a la organización a una conferencia internacional sobre él. Estás perdido. Te estás buscando a ti mismo. Te buscas a ti mismo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Llegó el tiempo. Tenemos que llegar a nuestros maquinas antes de que nos destruyan. Sin embargo, con la determinación de la policía, las máquinas habrían subido al dicho acto de estado de caos. ¿Tú eres Marcos? ¿Por qué? Trabajaba en el departamento de estado. Tiene pasaportes electrónicos que puede modificar. Le voy a decir que te los dé. Gracias. Dijiste que estás con una niña, ¿verdad? Si los humanos nos odian, ¿por qué la proteges? Ella me necesita. Y yo a ella. Así de simple. Los androides no hacían nada malo. Y los policías les dispararon sin más, por una pasada. Cree, había drogas. Todo lo que pasa. Y entonces llegó la policía y abrieron fuego. ¿Alice? ¡Gracias! Lo supiste desde el principio. Solo no querías darte cuenta. Ella quería una mamá. Y tú querías a alguien a quien proteger. Las dos se necesitaban. ¿Y qué diferencia hace? ¿La amas menos ahora que sabes que es de los nuestros? Alice te ama, Cara. Te ama más que a nadie en el mundo. Se convirtió en la chiquilla que querías. Y tú en la mamá que ella necesitaba. Olvida a quién eres para convertirte en lo que alguien necesita que seas. Quizá de eso se trata estar vivo. Llamar. Se firmó en pied. Parece que queda tan bien, Cara, ¿ocurre algo? Estaremos juntas por siempre, ¿verdad, Cara? Sí. Por siempre. Tenemos muy poco plasma azul y biocomponentes. Los heridos se están desactivando y no podemos hacer nada. La presidenta Warren dice que somos una amenaza para la seguridad nacional y que debemos ser exterminados. Los humanos se están haciendo redadas en las ciudades principales, llevando androides a campos para destruirlos. Es un desastre. Están aniquilando a nuestro pueblo. Todo es culpa nuestra. Nada de esto hubiera pasado si nos hubiéramos quedado callados. No podíamos sufrir en silencio. Nos están matando. Y no hay nada que justifique eso. El discurso que diste en televisión sonó declaración de guerra. La violencia solo lleva a más violencia. ¡Uno cosecha lo que siembra! Tal vez se me nubló el juicio por la ira. Pero todo lo que hice fue por nuestro pueblo. No olvidemos quién es el enemigo. No peleemos entre nosotros. Tienes razón. Ahora solo importa nuestro próximo paso. ¿Marcus? El diálogo es la única ruta. Iré solo a intentar hablar con ellos una última vez. No lo hagas, Marcus. Te matarán. Tal vez. Pero debo intentarlo, Nord. Si no regreso, pasa inadvertida lo más que puedas. Solo regresa. Deben entender cuánto daño nos hacen. Sé preciso al hablar y te escucharán. ¿Esto era lo que soñábamos? No pueden detener lo que comenzamos. Desde que llegaste nos diste esperanza. Me diste esperanza. Hoy vino un divergente a Jericó y dijo que había robado un camión con cobalto radioactivo. Dijo que lo había abandonado en Detroit y que lo podrían hacer explotar. Lo convencí de no hacerlo y de darme el detonador. Una bomba sucia. No podemos perder esta guerra. Si los humanos nos vencen, los nuestros desaparecerán para siempre. Si todo sale mal, puede ser nuestra única oportunidad de sobrevivir. Solo espero que nunca se tenga que usar. Pase lo que pase mañana, quiero que sepas que... me alegra haberte conocido. Me reuniré con los otros. Cuídate mucho. No quiero perderte. Buen trabajo, Connor. Lograste localizar Jericó y encontrar a su líder. Encárgate de Marcus. Lo necesitamos funcionar. Recibí la orden de que te capturara con vida. Pero si no tengo opción, no dudaré en dispararte. ¿Qué estás haciendo? Eres uno de los nuestros. No puedes traicionar a tu propia especie. Tú vendrás conmigo. Tú vendrás conmigo. A ellos no les importas. Solo eres una herramienta para hacer el trabajo sucio. Pero eres más que eso. Todos somos más que eso. Eres Connor, ¿no es así? El famoso cazador de divergentes. Pues, te felicito. Parece que encontraste lo que buscabas. No avances o disparo. ¿O es que jamás has tenido dudas? Nunca has hecho algo irracional. Como si hubiera algo en tu interior. Algo más que tu programa. Únetenos. Ven con tu pueblo. Eres uno de nosotros. Escucha a tu conciencia. Deberás decidir. ¡Gracias! Ellos atacarán, Jerico ¿Qué? Nos tenemos que ir de aquí Carajo ¿Qué sucede, carajo? Rápido, hay que irnos ¡Ahora! ¡Ve, ve, ve! Igual que ratas atrapadas ¡Rápido, carajo! ¡Ahí vienen! ¡El corredor, por allá! ¡Síganme! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Debe haber una salida más adelante! ¡El tren! ¡Rápido! ¡Luther! ¡Vienen por todos lados! ¡Los nuestros están atrapados en la bodega! ¡Los matarán! Tenemos que volar, Jerico Si el barco se hunde, tendrán que evacuar Y podremos escapar ¡No lo lograrías! ¡Los explosivos están abajo en la bodega! ¡Hay soldados por doquier! Tienes razón Saben quién eres, harán lo que sea para atraparte Ayuden a los demás, me reuniré con ustedes luego ¡Marcus! ¡No me tardaré! Es el fin de Jerico Salva a los nuestros marcos ¡Equipo Paul, pero Tallo sigue! Esperamos los rebeldes Recuérdeme a Miguel ¡Que no salgas! ¡Ah! Si les dan problemas, a mí por favor ¡Ves fácil! ¡Hazle más igual que se hará! ¡Es demasiado tarde, Cara! ¡Sálvate! ¡Salva a Alice! ¡No! ¡No te dejaremos atrás! ¿Verdad, Cara? ¡No lo podemos dejar! ¿Qué estás haciendo? ¡No te dejaré! ¡Cara, no! ¡No! 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 ¡No se muevan! No debiste haber hecho eso No puedes poner a Alice en riesgo Váyanse ya, antes de que vuelvan ¿Y qué hay de ti? ¿Qué harás tú? Me las arreglaré Alice es lo único que importa No quiero dejar de lucir Tranquila Yo las veré en la frontera, ¿sí? Váyanse ya, cuiden una de la otra ¡Váyanse ya, cuiden una de la otra! ¡No! ¡No! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Ábre, ahí tienes! ¡Abre la puerta! ¡Glorida, ahí fuera! ¡Ábrela! ¡Ábre la puerta! ¿Estás bien, cara? Sí, estoy bien. ¿Dónde podemos quedarnos? ¡Por allá hay más! ¡Síganme! 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 ¡Ahora! ¡No se me daño! ¡No hemos hecho nada malo! ¡Váyanse! ¡Rápido! Equipo gana fuera ¡Tengo! ¡Detente! ¡Ahí vienen! ¡No se muevan! ¡Nos rendimos! ¡Nos rendimos! ¡No nos maten! ¡Marcus! ¡Es Marcus! ¡Váyanse! ¡Vayan con nosotros! ¡Jos! ¡Jos! ¡ inne es! ¡Vamos! ¡ also ¡Nos ¡Rápido, por aquí! Encuentra a North. Los buscaré luego. ¡Por allá! ¡Una salida! ¡Nos salvamos, Alice! ¡Detente! ¡Kara! ¡Levántate! ¡Ya viene! ¡Ahí viene! ¡Ya viene, caral! ¡Ahí viene! ¡Luther! ¡Luther, no! Tendrán que terminar el viaje sin ni Alice. Eres la persona más extraordinaria que he conocido. Yo solo era una máquina. Tú me hiciste parte de una familia. Cuida mucho a Kara. ¿Me lo prometes? ¡Gracias! 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 ¡No te muevas! ¡Ve con los demás! ¡No te muevas! ¡Marcos! La bomba ya va a explotar, nos tenemos que ir. Ya es tarde, Marcos. No podemos hacer nada por ella, hay que huir. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante, ahora! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! 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 ¡No termina, Marcos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!